Me enseñó a mi papá. Él falleció ya hace 3 años. También murió de los pulmones. Fue cáncer de pulmón. Se supo ya lo último que había sido eso. Porque él primero se le diagnosticó artritis y se pensaba que él estaba enfermo por eso. Pero entonces a lo que falleció, entonces la necropsia y todo eso, entonces se supo que era de los pulmones. De eso se murió el papá de él y otro muchacho que había. Queda uno solo. Ya bastante han muerto. Sí, de eso ya han muerto. Y jovencitos. Unos que murieron jóvenes. Ariel, Ariel murió. En Bajarejo murieron. Por ejemplo, para la mina de allá, que era la mina de mármol que llamaba, por allá trabajan dos hermanos y ya se han muerto dos hermanos. Y ellos habían dejado de trabajar también en eso por miedo a eso. La gente prefiere no saber y el día que les llega el mal, los matan y ni supieron ni nada, ni hubo nada que hacer porque les da miedo saber que tienen eso. La carrera poquita, lejos. Les da miedo saber que tienen cáncer y eso y saber que van a morir en 5 o 6 meses.